Una adecuada formación y cualificación profesional constituye la mejor garantía de acceso al empleo y es la premisa necesaria para un empleo estable y de calidad. Así lo ha indicado el presidente de la Junta de Castilla y León en la inauguración del Centro de Formación Profesional Dual del Grupo Antolín, ubicado en Burgos. Juan Vicente Herrera ha agradecido el patriotismo de los empresarios que apuestan por mantener el corazón en su tierra sin perder de vista las oportunidades de expansión. En este sentido ha elogiado el éxito del Grupo Antolín, un éxito, según el presidente, que se asiente en su apuesta por la innovación y la formación. La formación está cada vez más ligada al empleo y si hablamos de empleo de calidad tenemos que hablar de formación de calidad. Esa es la apuesta del Grupo Antolín y por eso el Grupo Antolín es cada vez más fuerte, porque sus bases son bases sólidas, por eso es un grupo competitivo en el mundo, porque sus bases son sólidas. Y las bases cuáles son los recursos humanos, bien formados, especializados, a poder ser jóvenes de nuestra tierra, qué importante es esto, con la mejor de las formaciones, al mismo tiempo teórica y al mismo tiempo práctica, y que tengan la oportunidad, por qué no, de ir a cualquier punto del mundo a defender los colores de Antolín. Y el segundo, la innovación, innovación constante, porque esta especialmente es una industria en la que uno no puede pararse. Vosotros lo sabéis, es una industria exigente y la clave está ahí, en ese dato que también me han facilitado, de que casi 400 millones de euros estos años no son para cosas súper espectaculares, para grandes anuncios de compra, no, de divisiones, no, no, para mantener el esfuerzo de innovación que me parece que es la clave. Este centro ha supuesto una inversión de más de 2 millones y medio de euros. Es el primer centro de formación profesional dual íntegramente orientado a los polímeros, está homologado por el ECIL y tiene acreditados tres certificados de profesionalidad. Con una inversión superior a 2 millones y medio de euros, este centro permitirá formar a los alumnos en las diferentes tecnologías utilizadas en el grupo Antolín. Con capacidad prevista de hasta 50 alumnos, todos ellos entre 18 y 30 años, el centro dará respuesta a las necesidades de un sector cada día más exigente, competitivo y global. Castilla y León ha liderado la producción de automóviles en 2016, al ensamblar más del 21% de todos los vehículos fabricados en España. Una actividad que genera además un efecto rebote sobre otros subsectores industriales y de servicios. Gracias. 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 Gracias.